Entregue este premio Beatriz Giacobelo, Presidenta del Jurado. Y en este caso vamos a premiar a la mejor película de la competencia internacional. Se otorga de modo compartido, ha habido mucha pelea, estuvo muy peleado, y se va a repartir el premio entonces. Entre la jaula de oro, para quien pide un fuerte aplauso, y Fantasmas de la Ruta. La jaula de oro, de Diego Temeda Diez, coproducción de México y España. Fantasmas de la Ruta, película argentina, de José Campuzano. Reciben José Campuzano, director de Fantasmas de la Ruta, y Eder Campo González, productor de La jaula de oro. Vamos, vamos, ya está cansado. Eufórico, claro que sí. Agradecemos al resto de los integrantes del Jurado, Daniel Cholakian y Luis Kramer, por haber participado en esta sección. Premio compartido entonces, premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, la mejor película de la competencia internacional. Gracias. Fuerte el aplauso. No, sigo diciendo gracias, honestamente. Es muy grato, es verdaderamente grato, porque en realidad nosotros creemos mucho en lo que es la composición, la creación colectiva. No es falsa modestia, el trabajo que yo hago es el mínimo, porque lo importante ya está hecho, la humanidad, perdón, o la comunidad argentina, ya es comunidad antes de que yo llegue, simplemente la registro. Y bueno, que eso sea valorado y que nos dé la oportunidad de ser autocríticos, está bueno, está bueno, porque la falta de autocrítica es algo que yo no valoro, honestamente. Y bueno, que el audiovisual permita eso es algo grande. Gracias. ¡Vamos, que haces para los locos! Bueno, la película Diego reunió testimonios de migrantes durante mucho tiempo para poder desarrollar el guión. Los personajes que ven ahí están basados en gente que conoció y que es una película que creo que tiene una voz propia y fue una experiencia a nivel equipo técnico y creativo poder aprender de los migrantes y sobre todo el saber que la fraternidad es lo más importante en el camino a donde vayamos y que estamos juntos y al final nadie es más y nadie es menos de lo que podemos hacer. Muchas gracias.